muy buenas gente de youtube aquí con un nuevo vídeo para el canal hoy seguimos con el torchlight hoy lunes torchlight y nada la verdad que no recuerdo ni en qué habíamos quedado creo que la misión la habíamos pasado la misión secundaria así que nada tenemos que ir a la rescatar a la combatante vale que la misión principal que tenemos que hacer así que acá tenemos habilidades para subir vamos a ver qué podemos subir vamos a subir un poco este destripar que es la habilidad que más estamos usando y de puntos vamos a tirar con un 3 1 1 3 1 1 voy a tirar un poco más de vitalidad lo veo flojito al muchacho de vitalidad acá hay más chingvergüencha acá hay más gente vamos a tirar ahí un tiro feroz le están pegando los dos al perro no o si no bien 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 ahí ahí murió el chingvergüencha este acá buf acá acá dios lo que me saquen lo que me saquen lo que me saquen acá bueno 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 ahí se está notando el frenesí bien point bien fuerte el frenesí acá hay más gente acá los los acorralé bien ahí ahí lo sacamos encima rápido eso gente lo sacamos encima rápido vamos a abrir el cofre esto qué es que es esto es para pantalones misteriosos saber es un ítem nuevo no requiere el nivel la clase ingeniero clase ingeniero me cago en todo lo que ha hablado bueno lo vamos a guardar para cuando como les había dicho anteriormente cuando juego en alguno un día haré un directo y regalaré todas las las cosas que no me sirven general grel a ver a ver a ver la general vale hace por lo menos 12 millones de años ahora estamos buscando a la general vale de esto vamos todo gucci todo kenshi y esto hoy ahora no puedo explorar la otra zona no me jodas hermano me bueno no sé acá no podemos pasar no se ve que no ok hostia me cago en dios me cago en dios hubo acá viene un gordo acá hay un gordo acá hay un gordo papotero bueno estamos dando sin asco al sinvergüenza este y no le hacemos ni rasguño frenzy 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 no me muero me muero me muero me muero me muero me muero tomada el frenzy es fundamental gente estoy estoy jodido f f de vuelta pero vamos a regresar con el a la platosca tendremos que ir a comprar pociones eh eh pociones fundamental pociones como? no puedo tirar poción? no me jodas hermano mio vamos a sacarnos un poco la lacra de encima son estos muchitos que molestan vamonos 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 el perro que este defensivo como yo me sacan un huevo uuh aca se venía asi que lo huecho vamos a curar un poco yo creo que pegando oscuro no? uuh esto esta jodido uuh este con frenzy con frenzy recupero bastante vida gente eh madre mia madre mia gente madre mia gente estamos complicados si no podemos ir a ah jod pero si tengo las super pociones la subnormal vamos 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 con todo vamos 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 mmm mano mano esta ahi eh venga 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 v A ver, nos cayó algo súper tocho, ¿no? Sí, varias cosas súper tochas. Estos guantes, clase Berserker, necesito 15 y destreza. Bueno, esos dos guantes están bastante lindos. ¡Opa! ¿Esto de qué set es? Del set Maestro de las Runas. ¡Uy! Tengo todas las partes de Maestro de las Runas, gente. Tenemos todas las partes de Maestro de las Runas. Esto nos da 12% más de salud, velocidad de ataque, probabilidad. Dice, 6% de probabilidad de devolverle proyectiles con un 50% de DPM. No sé qué. De puntos de daño, creo que es. Del arma. El daño recibido de todos se reduce al 2%. Bueno, bueno, bueno. Estamos poderosos, ¿eh? Estamos ahí con el... Con el... Con el Pointing bien grosso. Estamos con el listón bien arriba. Pantalones misteriosos. Unos lompas. Unos pantalones. Pantalones misteriosos. Vamos a darle un segundo click. También son de Berserker. Lo que menos falta es destreza. ¿Ves? Como le digo yo. No sé si te guías por las armas. ¿No? Bueno, igual pide nivel 17. Si te guías por las armas. Las armas a la gran mayoría piden mucha más destreza que otra cosa. Esto no da resistencia al fuego. Me gustaría ponerle algo bastante fuerte a eso. Esto de Berserker no tiene nada. Pero bueno, son pantalones únicos, etc. Vamos a hablar con la... ¿Y esto? Guardián del agua. La comandante vale... No sé quién eres. Pero me alegro de verte. Hemos llegado justo cuando el alquimista estaba sometiendo a los guardias. Dice... Pero nos cogieron de sorpresa. No pudimos detenerla. Gren y su guerrero llegaron poco después de que se fueran alquimistas. Desde hace años tratan de entrar y saquear el lugar. El ataque del alquimista finalmente les ha dado la oportunidad que esperaba. Ok. Vale. El alquimista debe ser detenido... Por... Absorber energía... Pero son por lo que podré ver... Tu comandante... Tu y la comandante... Vale. Deben regresar al... En clave ETHERIAMOS... Y... Planear vuestro próximo movimiento. Ok. Acá tenemos que elegir algo para que nos dé... ¿Esto qué es? Garras. Dice que es una garra esto. Opa. Pero esto... Esto es legendario. Esto es legendario, gente. Bueno. Pero tenemos esos guantes súper... Uy. Esos guantes súper tocho. Vamos a elegir. Ok. Amiga. Tenemos que... Volver con la comandante. Voy a resumirle todo. Por si me pongo a leer. A veces me trabo. Porque claro. El diálogo... Hay unas palabras en el juego, ¿no? Eh... Por ejemplo... El enclave de reagrupar de Westcar. No sé qué. Y la verdad es que siempre dudo paralelo. A ver si lo digo mal. Y me sale para el culo. Pero... Por eso tardo bastante en... En leer. Algunos juegos que he jugado estaban para... Para el culo. Y... Y capaz que decía... Y decía cualquier cosa. Y no era lo que quería decir yo. Así que nada, gente. Este me lo voy a poner. Este lo voy a vender. Este lo voy a vender. Este lo voy a guardar. Vendemos. 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 No, guantes no. Esto lo vendemos. Creo que estamos... Ready for the action. Listos para la acción. Este lo voy a guardar acá. Este lo voy a guardar acá. Este lo voy a guardar acá. A ver. ¿Esto qué es? A ver. Esto me parece... Esto es para... Esto me parece, gente. No, el pet no... A mí. A ver si es para lo que yo creo. ¿Y las gemas? Se han destruido. Se han destruido las gemas. Claro. Es un normal. Subnormal. Recupera gemas. Ah, claro. Acá es para destruirlas y ahí para recuperar. Madre mía. Madre mía, gente. Menuda cagada me acabo de mandar, eh. Yo creo que... Esta es para recuperar. Esto es para las habilidades. Tiene que haber uno que te deje, ¿no? Fusionar las gemas. Las gemas. TNT, portales y esto. De portales. Podríamos comprar dos portales. Vamos a tomar el shift. Dos portales más me parecen bastante bien. Y vamos a comprar pociones. Pero vamos a comprar ya de las potentes, gente. Yo creo que con 10 porciones vamos a ir bastante bien. Bueno. Acá se supone que tengo que volver para atrás. Ah, hablar con la comandante vale. A parecer las cosas se pusieron peor cuando estábamos en el templo de Walspeak. Lo que hace es la enfermedad. Debería tener cada estructura. Bueno. Lo que significa que el templo todavía va a tener que comprar una zona infectada de ambos. Ok. Tengo que elegir un ítem porque supuestamente ya está la misión. Esta plaga parece dirigirse especialmente a los seres de la naturaleza. Tenemos que agarrar a esa regenta antes de que entró al templo. Me parece... Divino. Divino. A ver. Otro de 15 daño físico. Me podría poner esta que es la más tocha ahora que nos dieron. Mucho mejor. Vamos a sacarnos esta. A ver. Esta nos recupera salud por golpe. Es una cagada atómica esto. Pero... Esta me gustaba por el tema de la salud, gente. A ver. Bien. O sea, te rompe el arma pero te da el ítem. Excelente. Vamos a ponernos esta. Esta la vamos a cambiar de mano. Vamos a ponerlo así. Vamos a ir así. Vamos a ver si podemos comprar algo que nos dé más vida. Más regeneración para pegar, ¿no? Me parece que venden pura caca, ¿no? Sí. Mucha caca. Para vender nada legendario. Nada top, top, ¿no? No. Absolutamente nada top, top. Perfecto. No sé. Garra no deja comprar. No hay. Así que tenemos que seguir con esta, gente. Tenemos esta que saca 95. Y ahora tenemos esta que saca 107. La verdad que va bastante bien. Claro. Ahora es por acá arriba. El fixture. El Windows. Es por acá arriba. Bueno. Vamos por acá arriba a ver qué hay acá. Un monstruito. Bien. Sacamos bastante poder. Localiza al gran regente en la colina helada. O sea que tenemos que ir a buscar a ese regente en la colina helada. Vamos a eso, gente. Vamos a eso. Niveles no tenemos, ¿no? No subimos. En el anterior capítulo habíamos subido como 12 niveles. Pero acá se ve que todavía no. Vamos. Bueno. Estos son más duros, ¿eh? Pero aún así. Vamos bastante fuerte, ¿eh? Vamos bastante fuerte en varios sentidos. Así que las armaduras y los sets que estamos teniendo son bastante fuertes. Bastante buenos. O sea que eso nos facilita un poco, ¿no? Acá el frenesí. Bueno, el frenesí hace un poco de desastre, ¿no? Después me parece que podés cambiar a la mascota de forma. Yo me acuerdo que algo había hecho una vez que había jugado. Esta vez tengo los cascos puestos, ¿eh, gente? No se subirá arriba. O sea, supuestamente tenemos que ir ahí a hablar con el... Con este... Con un gran regente. Con este... ¿Este es el gran regente? Bajer. Ah, esta debe ser una misión secundaria, gente. Acá se pudre, ¿eh? Uh, lo que me saca de vida ese chingvergüencha, loco. Uf, lo que me saca de vida este. Este saca esas mierdas. Ahí está bien frenesí, ¿eh? Ah, tu casa, hermano. Como lo había dicho en el anterior capítulo, necesitamos algún poder medio... Más o menos que pegue un poco más en área, ¿no? Estamos teniendo problemas con... Cuando se nos acumulan. No tenemos un poder que diga, buah, lo que saca en área. Y aparte salen estas larvitas. Acá nos está complicando el hijo de puta. Toma, pa' tu casa. Acá tenemos una misión secundaria. Ahora la vamos a hacer, como hacemos siempre, ¿no? Lleguemos a nivel 13, gente. Ready for action. Listo para la acción. Tendríamos que tener... Inflige... Pieces de tormentoso. Impide... Implígate un arma con energía eléctrica que puede reducir la descarga de efecto de golpe del enemigo. El rayo puede alcanzar hasta dos veces. Bueno. Eso no. Sombra. A ver, sombra. ¿Qué tenemos sombra? Te transformas un lobo... Pa, 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 pa. Y el lobo te da... Inflige por arma con tu daño eléctrico. Probabilidad de romper escudo. Oh, qué da aquí. Invoca un lobo sombrío. Bueno, esto es más como para ayudar, ¿no? Gente, te has tirado por esta. Ejecutar no sé si tirar por ejecutar. ¿Qué no da? La barra de carga se llena... Tu ferocidad en batalla te permite golpear con mayor frecuencia con dos armas a la vez cuando ejecutas con éxito. Ganás carga más rápidamente en un corto periodo de tiempo. La probamos, gente. La probamos. Son pasivas igual. O sea, no... No tenemos que activar nada. Y de puntos... De puntos... De puntos vamos a ver bien... No me digas que no tengo nada de lo que... Ah, lo guardé todo en el baúl. Uf, me pegó un pesto. Mío, madre mía. Tendríamos que tirar por esto. A morir. Y uno acá. Vamos a ver qué quiere esta. Por favor, ayúdame. Necesito un... Necesito... Nuestra pequeña... Se ha metido en la cueva. Mi marido Fem... La ha seguido. Pero... Está lleno de criaturas. Pa, 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 pa. Estoy desesperada. Por favor, ayúdame a buscar el film. Ok. Y esto es lo que nos da, ¿no? Bueno, otro arma... Uf, a 130. Es 130, gente. Y este es del perro. Pero vamos a la izquierda. Vamos, vamos. O sea, lo que tenemos que hacer ahora... En la misión esta, en la pequeña perdida, tenemos que encontrar la cueva. Y encontrar a la pequeña. Encuentra a Finas, el marido de Valerette esta... En el velo de la viuda. O sea, adentro de la cueva. Adentro de la cueva tenemos que buscar a la... A esta gente. O sea, acá hay arañas a morir. O sea, tenemos que recuperar a la chavalita. A la hija y al marido, ¿no? El marido... De la mujer. Así que... Allá, allá. Vamos, vamos. Vamos prendiendo las antorchas. Bueno, tenemos que ir prendiendo las antorchas para que se capen. Acá hay monstruitos. Perfecto. ¿Qué hacen estos? Sin vergüenza. Bueno, bueno, bueno. Esto es bastante tranquilo. Sacan bastante vida, ¿eh? La gente. Acá hacemos limpieza rápido con el fernesí. Buah, las arañitas esas rompen mucho las pelotas, ¿eh? Tocan mucho los huevos de esas arañitas, ¿eh? Tocan mucho la parte testicular, ¿eh? Vamos a tener ahí una aurita. Una aurita potente. Uf, ahí hay una que la tiene gorda, ¿eh? Hay una que la tiene gorda. Vamos con toda la gorda. A la gorda, a la gorda hay que darle. Ahí, a limpiar, a limpieza, a limpieza. Son bastante duracele, ¿eh? Mierda que les tengo que pegar golpes para... Para matarlos, ¿eh? Y eso que andamos bien, ¿eh? Andamos bien de armas y de todo. Bueno, ahí el fernesí se nota un huevo. Ah, se me fue. Se va muy rápido el fernesí. Me cago en Dios. Me cago en Dios con el fernesí. Vamos por acá, vamos por acá. Vamos activando las antorchitas. Uh, acá hay una que la tiene gorda, ¿eh? A darle con todo el mundo esta. Uf, lo que quita esta hija de puta. Vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos, estamos con el fernesí, gente. Mira cómo cae, mira cómo cae, mira cómo cae con el fernesí. A ver, el fernesí va bien, ¿eh? Dura poco, pero en el momento que le pegamos con el fernesí, le bajamos casi toda la vida a la araña esta. Muerta para tu casa araña de lano. Araña anal. Bueno, tenemos que buscar a los pokémones. ¿No? A la hija y al marido. Si la hija sigue viva, ¿no? Ahora nos vamos a enterar si rescatamos a la hija y al marido de esta mujer. De la muchacha esta que está afuera. Por el nombre la verdad que es medio complicado. Bachelet o Bayoneta, no sé. Bueno. Agarramos primero, vamos a agarrar las cosas. A ver que siga muriéndose ahí, pero la verdad que no nos interesa el muchacho. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en su life? Equiparse cosas. Ahora para equiparse cosas va a estar bastante chungo, gente. Ah, no las puedo combinar. Puff, me cago en... Mayúscula, toca mayúscula y clic para transferir. Toca mayúscula. Ah, no. A ver que nos cuenta este muchachito. Tú, has venido a salvarme. Los guardianes sean luados. Sean luados. Por eso le digo el... A ver. Bien, bien. O sea, el idioma... Me las arreglé para mantenerme a salvo a bola de nieve y a rayo del sol. Pero me lastime la pierna. No puedo salir de la cueva. No puedo salir de la cueva con ellas. Si llevas... Si llevas con Mayuneta te seguiré. Gracias por ayudarme. Si me llevas, o sea... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero por acá salgo, pa? O sea, hay un portal. Ahí está. Ya salí. Vuelve con Mayuneta. Para pasar la cueva. Oh, pequeño mío, papá. ¿Estás herido? Es todo, papá, papá. Gracias a los guardias de mi pequeño está bien. ¿Dónde está Fines? ¿Dónde está mi marido? Ah, ya veo. Vamos a esperar aquí hasta que regrese. Muchas gracias. Mucho no. Papá, papá. Bueno, cumplimos la misión. O sea, al marido lo regresamos. Ya está. Ya está la misión, al marido. Pensé que teníamos que escoltar al marido. O sea... Pensé que teníamos que escoltarlo. Pero se ve que no. Que viene solo. Nos van a... Le van a dar amor en el camino. Porque nos costó bastante. Igual como prendimos las antorchas, supongo que vendrá por ahí. Pero bueno, ya hicimos la misión secundaria. Tenemos que agarrar a este... Vamos, seguimos con la misión principal, ¿eh? Tenemos que ir al gran regente. Tenemos que ir a buscar antes que llegue a la colina. Esa colina rancia que nos mandó ahí a seguir. No, vengo. Las arañitas estas me tienen un poco... La parte genital explotada, ¿eh? Como que son molestas. No se ven. Vamos. Hermano, por acá. Bueno. Seguimos de largo. Vamos, muchachos. Localiza el gran... Estamos cerca igual, ¿eh? Ahora tenemos estas dos armas. Estas dos armas dan mucho amor, ¿eh? Pegan bastante fuerte. Ahí está el sinvergüenza ese. Buah, le pegó un... Un hostiazo que lo reventó. Okidoki. Tenemos que obtener... Resumido todo. Etcétera. Se enojó, el mago lo dejó atrás y se cerró la puerta. Lo que tenemos que hacer ahora... Como dice ahí... La llave de Ember. Obtén la llave... Obtén la llave... Obtén la llave... Del maestro del Ember... En la prisión... De los esclavos de la colina helada. Obtén la llave de Ember... De la mina... O sea, tenemos que ir a dos lados y obtener dos llaves. Para poder abrir el portal y que ese subnormal habla al portal ese raro. Para poder ir a... A Wildhorn Gin. Ese nombre de raro que tiene la ciudad. Yo creo que lo vamos a dejar acá, gente. Lo vamos a dejar acá en... En la colina helada. Porque ya llevamos media hora más o menos el juego. Así que nada, bueno, gente. Espero que se haya gustado. Vamos bien, vamos bastante bien. Ahora ya se empezó a poner un poco más con salseo. Ya hemos muerto. Ya se pone difícil la cosa. Mira, teníamos esto para subir. Madre mía. Vamos a subir... El despedazar ese y punto. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este capítulo de Torchlight 2. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Torchlight. A cuidarse mucho. Hasta luego.